Voy a dar la fortuna que tengo al primero que encuentre otra vez porque tú me has pedido que lo hagas y voy a hacerlo porque eres mujer Yo sin ti nada valgo en la vida, yo por ti doy mi brazo a torcer Voy a hacer lo que diga tu boca, mataré si me lo haces saber Correré las mujeres del mundo y quedarnos yo y tú mi querer Yo sin ti nada valgo en la vida, yo por ti doy mi brazo a torcer Donde quieras que viva yo vivo, donde quieras que muera yo muero Porque tú me dominaste lleno y eres dueña de mi cuerpo entero Mi brazo jamás se resiste y mi alma te grita te quiero Voy a hacer lo que diga tu boca, mataré si me lo haces saber Correré las mujeres del mundo y quedarnos yo y tú mi querer Yo sin ti nada valgo en la vida, yo por ti doy mi brazo a torcer Donde quieras que viva yo vivo, donde quieras que muera yo muero Porque tú me dominaste lleno y eres dueña de mi cuerpo entero Mi brazo jamás se resiste y mi alma te grita te quiero Que tú me dominaste lleno y eres dueña de mi amor Que tú me dominaste lleno y eres dueña CC por Antarctica Films Argentina